Desde el momento en que nosotros hicimos presencia aquí el mismo domingo de la caída del puente, se les dio instrucciones de que iniciaran los estudios de topografía y los estudios de suelos necesarios para poder hacer un diseño. Estamos en este momento en espera de que el contratista nos entregue el diseño y poder evaluar costos y poder evaluar tiempos de entrega de la vía provisional. ¿En dónde sería ese paso peatonal para las comunidades? El paso peatonal tiene que quedar también en la parte derecha del puente colapsado, del puente de los grillos, pero lo que no puede quedar es sobre el mismo lugar donde va a quedar el vehicular. O sea, la comunidad debe retirar los elementos que habíamos hecho. La comunidad debe entender que el paso peatonal debe quedar por otro lado. Nosotros estamos haciendo un trazado y si quieren colaborar deberían hacer sus esfuerzos económicos y laborales en ese sitio, pero ese lo estamos haciendo nosotros mismos.